Que pueda venir el director y entonces vea la problemática que hay, porque de verdad no se puede quedar así, toda la gente está incómoda, pasan como decía el supervisor, como fila de India, ahora que estamos peor que ni que estuviéramos haciendo la cuaresma. Oiga, dice el director, ya había hablado con los comerciantes establecidos que esto se iba a hacer, ¿es cierto eso? Es cierto, el director pasó y pasó diciendo que iba en enero a hacer las obras públicas, en ningún momento esto afecta más, ellos no tienen conciencia de que venga y vean como realmente la gente sí corre peligro, porque ellos lo están organizando, ningún comercio puede estar contagiando ni nada, son ellos. Pero quitaron el transporte y con el transporte ahí sí es donde se contagian, porque la gente tiene necesidad de salir y aquí le venía que quiten todo esto para que podamos trabajar. Oiga, ¿y gobernación les ha comentado algo? ¿Ya se acercó? Ni gobernación, ni ayuntamiento, ni nadie. Siempre es nuestro trabajo, esto nos mandaron a hacer y ningún representante, director, viene para que diga qué es lo que se va a hacer. Yo fui a ver a la gobernación y no me han dado todavía resultados, simplemente me anotaron una ligleta, dijeron que más adelante iban a pasar, pero queremos resultados. Ya tenemos que estar afectando bastante de manera. Las ventas del 50% de lo que se venía vendiendo, está mal, además de que la saturación va a hacer que haya mucho más contaminación y más contactos de gente. No, le quiero de que le damos. Entonces, le quiero una solicitud que se presente la persona de gobernación, Jesús Duque o alguna otra persona más que nos dé la cara y que pueda, que podamos organizarnos y trabajar en conjunto a la gente del ambulantaje, pero que tenga una seguridad para toda la ciudadanía. Oiga, no sé si ya le comentaron a mis compañeras, ¿cuándo extendieron lo de las vallas? Porque ya no veo más... Hoy, ¿qué ya sabe de mi nombre? Lo hacen en la noche, o sea, lo hacen en la noche o mucho, mucho, muy temprano antes de que empiecen a perdonar los negocios, a la hora que llegamos, desde las 9 de la noche.